Ya te buscaré, bandido te atraparé Maldito te lo juro, para el mundo de amor Te esperaré, bandido tu corazón Y el mío que mi marco, me muertelo todo Soy mi bandido, vivir tú ya Y el mío que mi marco, me muertelo todo Hoy he vuelto a juzgar, hace tanto tiempo Hoy he vuelto a juzgar, tu día de la que al reviento Hoy he vuelto a juzgar, sin tocar, sin tocar Y el mío que me muertelo, me muertelo todo Y despeinada, despeinada, matatada En una palabra, amargura Hoy he vuelto a juzgar, muchas de fantasía En las que he vivido hoy día Y el mío que mi marco, me muertelo Y el mío que mi marco, me muertelo No me muertelo, no me muertelo, no me muertelo Y el mío que mi marco, me muertelo Lágrima por lágrima las pagadas, fue lo que le has hecho a mi corazón, llorará, 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 llorará. Gracias por ver el video.